Algebra de Baldor Dividir x a la menos 3 Entre x a la menos 7 Aquí la base común es la x Entonces se escribe la x Y al exponente del dividendo Se resta el exponente del divisor Aquí tenemos menos por menos da más Entonces queda x a la menos 3 Más 7 Ahora reducimos estos dos 7 menos 3 es igual a 4 Así que al dividir x a la menos 3 Entre x a la menos 7 se obtiene x a la 4 Para aquellas personas interesadas En recibir clases de matemáticas online Me pueden contactar por alguno de estos medios Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender